¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un delicioso pollo al horno al estilo turco, que se hace de manera muy fácil, rápida y además es súper económico. Este pollo queda con un sabor buenísimo y muy jugoso. A la vez también vamos a preparar la guarnición, lo que hace que tengamos un plato muy completo y saludable de manera súper fácil. Así que si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a preparar es la salsa con la que vamos a marinar nuestro pollo, así que en un recipiente vamos a poner un yogur griego. Podéis utilizar también yogur natural si queréis, y lo importante es que sea natural sin azúcares añadidos. Ponemos también el zumo de un limón, dos dientes de ajo picados muy, muy finamente. Si os gusta más el ajo podéis poner tres, incluso cuatro dientes de ajo. Y ya podéis ponerle las especias que queráis. En mi caso le voy a poner una cucharadita de orégano, otra cucharadita de tomillo seco, otra cucharadita muy bien llena de pimentón dulce o páprica, aunque si queréis también podéis ponerle pimentón picante, un poco de pimienta molida, y ya lo vamos a mezclar todo súper súper bien. Seguidamente vamos a ir añadiendo las piezas de pollo que hayamos elegido. En mi caso voy a hacer cuatro contramuslos que tienen unos 2 kilos en total. Hasta ahora no habíamos añadido nada de sal a la receta, así que os aconsejo que para que quede bien, vamos a ponerle un poco de sal a cada pieza, tanto por esta cara como por la otra. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros 3 muslos de pollo. A continuación, para que todo el pollo quede bien cubierto del macerado que hicimos al principio, simplemente lo vamos a mezclar muy, muy bien, y vamos a intentar que el macerado quede por todos sitios, por la parte de la piel, por la parte interna, por todos lados. Una vez así cubrimos el recipiente con un plástico film, y ya nos lo llevamos al frigorífico. Dejaremos que marine en el frigorífico durante un mínimo de una hora, aunque lo mejor es dejarlo más tiempo, incluso de un día para otro. En mi caso he dejado el pollo marinando 4 horas, y ya vamos a pasar a preparar la guarnición. Así que lo primero que vamos a hacer es cortar 2 cebollas medianas en juliana. Para evitar que la cebolla se queme al hornearse, vamos a cortarla en más bien una juliana que sea gruesa. También vamos a cortar 2 patatas medianas ya peladas, si queréis las podéis cortar en láminas o lo que queráis, pero a mí personalmente me gusta cortarla en gajos. La cortamos otra vez por la mitad, y ya poniendo el cuchillo de esta forma, hacemos los gajos. Ahora que ya tenemos toda la guarnición cortada, la vamos a poner en una bandeja apta para horno. Añadimos sal al gusto, pimienta molida, y ya lo mezclamos todo muy bien y lo extendemos a lo largo de la bandeja. Encima de la guarnición ya voy a colocar los muslos de pollo, y los voy a hacer boca abajo, de manera que toda la parte que esté cubierta con piel quede en contacto con la bandeja, así. Por último añadimos también como unos 200 ml de agua, y ya la bandeja se va directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 220 ºC o 340 ºF durante unos 90 minutos. Han pasado unos 45 minutos y mirad la pintaza que ya va teniendo el pollo, no os podéis imaginar cómo huele. Así que ahora le vamos a dar la vuelta a todas las piezas. De manera opcional también le voy a poner como guarnición un tomate cortado en gajos, y ya volvemos a meter el pollo en el horno para que termine de hacerse. Después de otros 45 minutos, el pollo ya está listo. Como veis ha quedado con un color doradito precioso y una pinta impresionante. Si queréis le podéis espolvorear un poco de perejil picado por encima, y ya tendríamos este pollo tan tierno y jugoso listo para disfrutar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos, y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!